La lista Angel de más de 50 funcionarios corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador que el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó este jueves, desató una tormenta de controversias políticas pues sus actores la califican de sesgada, otros incompleta y unos más que excluye a jefes de la corrupción en Honduras como lo dijo el abogado Raúl Pineda Alvarado. También está pendiente de desclasificación el listado de violadores de derechos humanos del Triángulo Norte de Centroamérica en la que aplica la ley Magnitsky de sanciones internacionales como congelar bienes en Estados Unidos y prohibir el uso del sistema financiero norteamericano, entre otras penalidades. La lista Angel tocó a un exmandatario, una ex primera dama, 13 diputados actuales, 5 excongresistas y a un extitular de inversiones estratégicas de Honduras que enfrentan el retiro del visado de ingreso a Estados Unidos, no poder aplicar avisas en el futuro. El pasado 21 de diciembre, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Angel, logró que el Congreso norteamericano aprobara la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos, generando expectativas tras la divulgación de la lista de la congresista Norma Torres. La revelación dejó nombres de diputados nacionalistas, liberales, debamos y exmilitantes de Libre al conocer la información, dejaron silencios, rechazo, repudio y negación de las acusaciones en algunos de los 21 involucrados que se defendieron en la palestra pública. El primero fue el de expresidente Porfirio Lobo Sosa, que desvalorizó el documento, que a su juicio debió comenzar con el actual mandatario Juan Orlando Hernández. No sirve porque no la encabeza el mayor corrupto de la historia de Honduras, que es Juan Orlando Hernández, aseveró. La diputada de El Paraíso, Sara Medina, compartió en Twitter, aclarando que se le señala por cumplir su función de legisladora. El diputado, Elvin Ernesto Santos, publicó una nota de prensa afirmando su absolución en el caso Pandora y califica la divulgación como una trama. Oscar Najera, diputado mencionado por segunda ocasión en informes del Departamento de Estado, desestimó las acusaciones de corrupción que se le atribuyen. Yo ando libre en la calle, que lo demuestren, pero no lo pueden demostrar, afirmó Najera. El dirigente nacionalista Fernando Anduraya remetió que la lista Angel es sesgada porque excluye la corrupción previa al gobierno de Lobo Sosa y a los corruptos que rodean al expresidente Manuel Zelaya Rosales. El Departamento de Estado señala que estas personas deliberadamente se involucraron en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, provocando corrupción significativa u obstruyendo las investigaciones en las tres naciones centroamericanas. La lista Angel será expuesta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Comité Judicial de la Cámara y el Comité Judicial del Senado. Los señalamientos incluyen corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, facilitación o transferencia del producto de la corrupción a través del lavado de dinero y actos de violencia, acoso o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. A los citados en el informe se les revocará la visa de inmediato y cualquier otra visa válida o documentación de entrada, salvo excepción. Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción de Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos, dijo en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken. Señalamos casos donde tenemos información clara y el combate a la corrupción es un objetivo importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. No excluimos aplicar otras medidas si son pertinentes, concluyó el enviado especial del presidente Joe Biden, para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga. Buenos días, gracias por estar con nosotros. En la entrevista es un gusto saludarla, la lista Engels. Vamos a hablar sobre el tema. A mis invitados hoy, Filadelfo Martínez, que estará con nosotros en un momento, el licenciado Carlos Orvin Montoya y el abogado Germán Leicelar. Abogado Leicelar, buenos días. Buenos días, pues un saludo a toda la audiencia. Y pues aquí estamos esperando dar un rayito de luz con todas estas sombras que oscurecen el paraíso nuestro. El abogado Carlos Orvin Montoya, bienvenido. ¿Qué tal, don Raúl? Un placer estar con usted. Me desvelo, fíjate, cuando vengo a este programa. No me puedo dormir pensando en lo que voy a decir, así que estoy desvelado. Que esté pendiente la población. En un momento, el licenciado Martínez también va a incorporarse. ¿Qué decir, abogado Carlos Montoya, de esta lista Engels, el expresidente de la República, don Porfirio Lobo? Sí. Ayer lo destacábamos. Decía que eso es churro. Sí. También prepárate ahí una nota que pasé anoche en El Salvador, donde también han sido varios mencionados. ¿Qué repercusiones trae para el país, el Triángulo Norte? Antes quisiera aclarar un poquito, porque la gente cree que esta acusación es antojadiza o es de un grupo particular o es una persecución política. La gente debe saber que el principal mercado de la producción hondureña es Estados Unidos. Claro. Que nuestro mayor cooperante es Estados Unidos. Que hay un millón y pico de hondureños trabajando en Estados Unidos. Que estamos dentro del área geográfica del control de los Estados Unidos. Así como China domina su área, Tíbet, Mongolia, etc. Así Rusia, todos los exrepúblicos y parte de lo que es Turquía, es el país hegemónico con la vieja Europa oriental. Entonces Estados Unidos ha tenido siempre una injerencia histórica en Honduras. Bueno, cuando el capitalismo vino a Honduras, vino por las bananeras. Así es. Vino por las mineras, todas norteamericanas. La explotación del bosque norteamericano. Es decir, la independencia de Honduras vino por Guatemala. Hay una cantidad de hechos históricos que tal vez la única gestión propia nuestra ha sido la de Morazán. De allí todo ha sido inducido por fuerzas externas, condiciones externas, etc. La misma vuelta a la democracia en Honduras en 1980 es porque el sandinismo ha triunfado en Nicaragua con un signo marxista. Hay una guerra civil muy fuerte en El Salvador y hay una inestabilidad histórica en Guatemala. Entonces propone la democratización de Honduras. Entonces que no nos asuste que un país que es el principal donante de Honduras quiera que sus recursos lleguen a su destino final. Y que muchas veces en la burocracia, el gasto burocrático, como era Brasil antes de Lula, que solo 20 centavos de cada dólar de ayuda le llegaba al pueblo. Lula cambió un poco eso. Creo que llegó hasta 70 centavos que le llegara al pueblo y 30 centavos de quedara en la administración burocrática. Entonces, ¿te interesar de que la inmigración de los hondureños desempleados se pare? Que su patio trasero sea próspero. Pueden ser las últimas políticas neoliberales, ¿verdad? Que quieren que el pueblo consuma, que no está la explotación del hombre por el hombre, sino que está la explotación de la ciencia, la tecnología, el saber sobre la fuerza bruta y, consecuentemente, que no se asuste nadie que un congresista o un grupo de congresistas exijan que los fondos que llegan al país inviertan correctamente. A raíz de eso vemos cómo el Departamento de Estado le ha proporcionado a la señora Angel una lista de personas acusadas de corrupción. Yo solo tengo una frase. El que se sienta libre de pecado, ¿qué demanda el Departamento de Estado y se va a ser millonario? Si el Departamento de Estado ha violentado la honorabilidad de estos 21 hondureños, si el Departamento de Estado está acusando falsamente, si el Departamento de Estado quiere hacerle daño en lo personal, entonces que se busquen buenos abogados y se hagan millonarios, que demanden al Departamento de Estado y no que empiecen a decir que es más de lo mismo, que eso ya lo sabíamos, porque vienen una serie de hechos que vienen amparando esta corrupción desde la salida de la MASI hasta un Código Penal a la medida, hasta una Fiscalía incapaz de perseguir el delito interior y un Poder Judicial todo cuestionado. Esto tiene que reventar por algún lado. Estoy oyendo al licenciado Zúñiga, que es el encargado del Triángulo Norte como asistente de la vicepresidenta de los Estados Unidos, dice, no, esta es la primera lista. Vendrán más listas, vendrán más gente. Quiero que vamos con todo, vamos a proteger que el dinero que donemos le llegue al pueblo y todo lo que atente contra la democracia, no solo le vamos a aplicar estas leyes que la gente dice Morales, no son Morales. Si cuando a usted le quitan la vice y le prohíben hacer negocio con la primera potencia económica estando en el patio trasero de esa potencia, le están diciendo que no va a poder trabajar. Si diario tiempo se cerró porque le prohíban la venta de papel a diario tiempo por las vinculaciones que acusaron a estos amigos. Entonces, no solo es la visa y la visa de la familia, es además lo que viene después. Porque una vez que el Departamento de Estado denuncia, se vuelve un testigo acusador. Entonces, la Fiscalía tiene que actuar si ha habido delito en estas acusaciones dentro de las leyes norteamericanas. Y si ustedes me ayudan, cuando se creó la Cuenta del Milenio, se creó un tratado contra la corrupción en estos países. Incluso que Estados Unidos se comprometía a perseguir los depósitos que se hicieran en su país y las transacciones que se hicieran a raíz de actos de corrupción. Y por eso, nuestro querido expresidente ya fallecido, lo vincularon porque parte del dinero que recibió fue a través de un banco norteamericano. Entonces, Raúl, mi recomendación es que no es un juego, que no es una persona o un grupo que le hace daño a X, a Y o a B. Es el Departamento de Estado del país más poderoso de la Tierra y en el cual nosotros giramos geográficamente en todos los órdenes económicos, sociales, jurídicos, culturales. Y que la mejor manera de convivir con el imperio es tratando al imperio como es, ¿verdad? Que nos respeten y que nos respetemos. Y creo que la única solución que queda toda esta gente, expresidentes, exdiputados, exfuncionarios, es si se consideran inocentes pongan abogados. Si quieren, yo les doy una lista de buenos bufetes en Nueva York, judíos, valiosos, para que demanden el Departamento de Estado. De ahí las consecuencias venirán más y más y más. Vienen los otros funcionarios de este gobierno del licenciado Juan Orlando. Tal vez a él no lo incluyan por el momento, porque es un presidente y no quieren violentar el estatus de un presidente. pero seguramente en el momento menos oportuno o más oportuno para ellos, si hay delito lo van a perseguir. Porque así se maneja una potencia. Sí. Una potencia solo se puede manejarla y ser por la ley. Correcto. Es decir, no es un país así que sí y no y que como los imperios españoles que los curas mandaban, los soldados mandaban, los delegados mandaban. No, el imperio se tiene que formar con ley porque son miles de circunstancias en las que esté involucrado dentro de sus intereses como como nación hegemónica. Sin duda. Y me imagino que igual actúan los rusos Sí. Igual actúan los chinos. Los chinos invadieron el Tíbet y sacaron al Dalai Lama y de como 20 años de andar huyendo en la India. Claro. Es decir, así son las potencias pues. Claro. Protegen sus intereses y sus intereses son los intereses de sus pueblos. Solamente eso no sé Raúl si tiene algo en concreto. Sí, lo que usted está diciendo para unos creen que solo es que le quiten la visa y como dijo alguien yo ni voy a Estados Unidos. Sí. Uno dice que es churro el otro como ha dicho el diputado nacionalista Oscar Dajera que a él se le apela. Sí. Pero al país en sí también por aquí estaba leyendo en el país de España Estados Unidos incluye la lista de corruptos a ministros de Bukele y expresidentes y jueces centroamericanos pero aquí hablaba de lo que dice esta es la primera lista y una herramienta de varios asegurando aseguró el enviado especial de Biden al Triángulo Norte Ricardo Zúñiga en una conferencia telefónica en la que justificó la medida porque la corrupción y la impunidad siguen siendo los factores importantes que impiden el desarrollo de Centroamérica y expulsan a su población fundamentalmente ellos también lo ven como una agresión es decir cuando hay hambre emigran donde emigran Estados Unidos presionan a la sociedad norteamericana crean situaciones de delincuencia de crimen de violencia de racismo les altera toda la convivencia del sueño americano y consecuentemente tienen que velar porque eso no siga sucediendo y la única manera de que la gente no emigre es teniendo sus derechos humanos en plena acción su respeto su educación su salud su trabajo sus libertades con eso la gente no quiere emigrar porque donde nacemos tenemos las raíces de nuestra familia nuestros amigos de nuestra cultura así es que usted tiene un ejemplo muy bueno de poca emigración costa rica tiene muy poca argentina porque a los ticos más bien medida la migración llega no es la única emigración sur sur pero llega también muchos veteranos residentes norteamericanos a vivir a costa rica entonces donde hay trabajo donde hay educación donde hay salud donde hay respeto a los derechos humanos donde hay paz que es lo que busca toda sociedad moderna pues no hay emigración pues no tiene sentido abogado un momento licenciado martínez ya vamos con usted bueno primero que nada pues sumarme a las partes que usted ha señalado abogado montoya realmente que es así pero creo que tenemos que llevarlo un poco más allá resumamos que esto es un problema de hegemonía geopolítica con un alto componente económico y social por el tema migratorio y todo eso el tema narcotráfico pero como bien usted dice creo que no podemos ver esta lista como un simple elemento de me quitaron la visa no hay muchas consecuencias que vienen de por medio y muchos mensajes velados que tenemos que saber interpretar como bien usted señaló la salida de la masa y eso eso está impreso en cada uno de los nombres que hay aquí porque hay procesos que se llevaron ahí no deja de incomodarme un poco el tema del honor como usted señaló verdad y que el que se sienta señalado lo lleve porque publicar una lista así sin elementos sólidos y sin acusaciones reales es un poco complejo pero no nos engañemos todas estas personas de alguna manera por lo menos en el medio local han sido señaladas han sido mencionadas se sabe que hay elementos de corrupción fuertes pero no hay una persecución del mismo entonces aquí esta lista lo que hace es revolver una cantidad de cosas y dice señores su poder judicial no condena a nadie su ministerio público no investiga yo agregaría su ministerio público cuando investiga investiga mal y tal vez por tecnicismos la corte no logra emitir una condena porque el trabajo está mal realizado entonces es un llamado de atención fuerte porque mire que a mí me da dolor no sé Raúl si tú compartes esto doctor Montoya me pela la lista si no tengo visa me voy a otro lado esta lista no tiene sentido porque yo ya fui juzgado etcétera o sea no sé no sé si yo estoy entendiendo mal pero pareciese que todas estas personas están diciendo ¿y cuál es el problema? entonces la palabra honor que bien usted señaló parece que no importa o sea me están mancillando están trapeando mi nombre y no me preocupa limpiar mi nombre sino que me vale o sea yo creo que eso es una cosa que debe llamar a la sociedad nuestra a una profunda reflexión porque ya no puede ser que el honor no importe para nada yo quiero contar una anécdota después de decir esto analicemos lo que es la lista hacia Honduras más lo que es la lista hacia Guatemala más lo que es la lista hacia El Salvador si se fijan son componentes muy distintos la lista de El Salvador casi parece meterse con el gobierno ¿por qué? por lo que usted señaló abogado el tema es hegemónico político y China ya está dando pasos de animal grande en la zona y ya se pronunció a favor de El Salvador y eso obviamente necesita una reacción del imperio porque tiene que cuidar su plato tercero pero si se fija cada lista tiene un enfoque distinto a nosotros parece que nos están llamando la atención por todo lo que tenemos y de que no hemos tomado decisiones con El Salvador parece meterse directamente con el gobierno y con Guatemala es una cosa un poco más amplia y aquí voy con la anécdota Mel Zelaya dijo en un Twitter ayer que la política gringa protegía a los de arena en El Salvador y se iba contra los de Bukele es probable y vamos al tema ellos están cuidando sus intereses el tema es que Estados Unidos en un estado de derecho si todo es político yo puedo reclamar mis derechos y demandarlos así es es decir no es que un estado de derecho puede jugar con la dignidad de las personas los derechos civiles tienen un peso fundamental en la sociedad estadounidense cosa que aquí no aquí tenemos grupos que cada quien se defiende como puede y no llevamos de encuentro y manipulan como pueden y manipulan como pueden y se han hecho ricos como han podido y han secuestrado eso me da miedo ya le voy a hablar de esa recogida que tiene la ralaba solo deme un minuto para saludar al licenciado Filadelfo Martínez y luego desgraciadamente el incendio que hay en San Pedro Sula se ha propagado a otros locales primero Gerling Díaz en San Pedro rápido Gerling que ha pasado con el incendio muchas gracias licenciado Raúl efectivamente lamentamos seguir informando sobre este incendio aquí en la avenida Lempira y que lleva el barrio del mismo nombre aquí en San Pedro Sula donde a esta hora se ha propagado a otros locales comerciales como pueden ver ustedes el cuerpo de bomberos ni siquiera pueden entrar solo están desde la entrada principal sofocando parte de las columnas de humo que están saliendo en este momento de uno de los locales comerciales los locales que están frente donde estamos ubicados o en la parte trasera donde en este momento el cuerpo de bomberos no están sofocando las llamas ya fueron consumidos en su totalidad pero lamentablemente este local era donde se estaban fabricando pues algunos artículos a base de madera lo que ha propiciado que prácticamente ya no quede nada al interior del mismo informamos también que lo positivo es que no hay pérdidas ni personas heridas no hay pérdida de vidas humanas ni personas heridas y solamente el cuerpo de bomberos uno que otro elemento ha resultado afectado producto de estas potentes columnas de humo que están saliendo en este instante por supuesto tendremos un amplio informe sobre esta tragedia que deja en al menos seis comerciantes este incendio aquí en San Pedro Sula en las próximas emisiones de 11 noticias licenciado Raúl vuelvo con usted a los estudios del foro la entrevista gracias Herlin vamos a tener detalles en el resumen final de la entrevista licenciado Filadelfo Martínez sus comentarios sobre esta lista Engel que ha publicado el gobierno de los Estados Unidos y también los comentarios que han hecho mis dos invitados tanto el abogado Carlos Orbein Motoya como el abogado Germán Leiselar buenos días buenos días a su auditorio y a los invitados quiero iniciar preguntándole don Carlos Montoya que tipo de café toma porque le permitió trasnochar y mantiene la lucidez que fue una característica durante ha sido una característica de su personalidad durante muchos años si le doy la marca es de César Rosa entonces la gente que la puede mencionar toma toma café y cal que se lo produce César Rosa en tal que bien César es muy amigo primero hay que decir y tiene que ver con esto pero yo tengo una percepción ligeramente distinta sobre el imperio y el triángulo norte creo que 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 si bien es cierto la dominación de Estados Unidos es real es visible el imperio está teniendo grandes problemas porque porque digamos publica estas listas hace todo un esfuerzo diplomático la vicepresidenta Harris estuvo en Guatemala el enviado el encargado especial para el triángulo norte no ha sido recibido por por el presidente Bukele oficialmente el señor Sónida no se ha reunido con el presidente Hernández en lo que todos entendemos es una señal inequívoca de que Estados Unidos desaprueba algunas de las este políticas del presidente Hernández entonces pero es complejo es decir no son los países que hace unos años bajaban la la frente y decían sí a todo lo que venía de Washington hoy tenemos una situación muy compleja y entonces yo yo lo veo más allá de la ética el tema de me la pela no solo es una visa es una especie de rebelión de una élite este que que creció en gran medida por la debilidad de los estados hondureños y que y que tiene otra mirada hacia cómo 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 es que se deben desarrollar estos países uno uno percibe por ejemplo que que lo que estos señores creen es que El Salvador Guatemala y Honduras es propiedad de ellos y actúan con una impunidad impresionante y ahí viene el tema digamos todo esto en gran medida el resultado de que no tenemos estado las instituciones en Honduras fueron fueron este paulatina pero sistemáticamente desmanteladas y entonces no hay una lucha efectiva contra la corrupción porque no funciona el estado de derecho porque aquí este yo es la lista no es ninguna novedad para nosotros pero pero digamos para mí lo que sigue siendo sorpresa es que a pesar de que en los corregios populares la misma prensa señala y señala en los juzgados usted no tiene las pruebas usted no tiene las acusaciones contundentes para aplicar la ley y si las tiene hay entonces todas estas acciones que vienen desde el congreso para evadir la responsabilidad jurídica entonces es un sistema que no se va a derribar perdón con que Estados Unidos publique una lista es decir este la lista tiene unos efectos y yo aquí creo que es importante decir lo que la lista se publica digamos en el inicio de la campaña electoral y todas las campañas electorales en Honduras en algún en todas las campañas electorales en Honduras Estados Unidos ha sido un actor protagónico pero creo que en esta campaña mucho más mucho más porque hay una apuesta desde la cooperación desde el propio Estados Unidos por facilitar la alternabilidad en el gobierno y el gran reto es que la oposición puede encontrar un clima favorable para ganar las elecciones para asegurar que se ganaron que no hubo fraude y ahí viene el tema de publicar entonces y hay una resistencia de esta élite no es el me la pela sino que nosotros estamos trabajando de manera segura para asegurar que vamos a vamos a ganar las elecciones y como dijo Bukele estos son nuestras naciones ellos son nuestros amigos pero desde la visión de esta élite son ellos los que van a decidir cómo se manejan las cosas en Honduras no en la ciudadanía no en un país y ahí yo creo que hay que digamos en el triángulo norte no está Nicaragua pero es parte del mismo juego Daniel Ortega está haciendo con Nicaragua lo que quiere y ahí llega la OEA y este Bachelet hace declaraciones el gobierno español la Unión Europea y y Daniel Ortega no dice me la pela pero le pela lo que dice la cooperación internacional entonces este qué hacer frente a este tema cómo cómo ir más allá de que va a ser parte del tema de campaña y asegurar entonces que sea la ciudadanía y que que el liderazgo político que esté en la oposición pueda responder a esta demanda ciudadana de que el primer paso es reconstituir la institucionalidad pública para que tenga la capacidad entonces de hacer una efectiva lucha contra la corrupción yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos y y y debo decir porque inmediatamente que se publicó la lista me la mandaron como 10 amigos de los diferentes este fue como una gran novedad lo que no es ninguna novedad verdad pero todos estamos esperando que Estados Unidos le dé le dé calor le dé ánimo haga lo que hace la taza de café en el abogado Carly Montoya le dé energías a la ciudadanía hondureña para poder luchar contra la corrupción y nosotros este por supuesto que hay que tomar café pero el tema es cómo conjuntamos estas energías esta una especie de desesperación que hay por 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 llevar los corruptos a la cárcel porque sean castigados pero no solo llevarles a la cárcel sino que devuelvan lo que se robaron y que de eso nadie habla en Honduras todo el mundo dice aquí la maxi pero el estado de Honduras ha sido incapaz de recuperar una mínima parte de lo que se robaron entonces cómo generamos una discusión realmente proactiva diría yo más que positiva y que en el marco de la campaña electoral esto pueda ser aprovechado para plantear que el gran reto es fortalecer las instituciones hondureñas que van a hacer una lucha efectiva contra la corrupción estos señores no van a Estados Unidos ya porque saben que tienen cancelada la visa y efectivamente van a otro lado pero no es el tema de si van o no van a Estados Unidos sino cómo se les lleva un juicio cómo se demuestra en el juicio que son culpables y se les castiga y se les quita lo que se robaron la prestación suya es correcta igual a la de la Isla el tema es un viejo dicho que yo aprendí en la universidad la flecha puede ser podrida pero si todavía señala el camino correcto es válida ¿qué quiero decir? que Estados Unidos es responsable de la tragedia de América Latina y de muchos países del mundo desde las bombas atómicas en Japón desde las dictaduras de los años 30 desde el saqueo de nuestra riqueza el famoso escritor Galeano decía las venas de América Latina no sé qué lo que le quiero Eduardo Galeano Eduardo Galeano venas abiertas venas abiertas de América entonces buen libro tenemos un estado fallido donde los Estados Unidos tienen una alta responsabilidad y yo se lo voy a señalar en 1963 se dio un nefasto golpe de estado con anuencias de los intereses de las compañías banaleras todo el gobierno ilustrado que estaba reivindicando 25 años del cariismo se vino a pique por intereses norteamericanos y que nos costó 18 años de gobierno militar cuando iniciamos la vuelta al orden constitucional y el reloj histórico iba y vení salió Calleja salió Maduro salió Mercedaya salió Reina salió Suazo Córdoba Carlos Flores aprueban otro golpe de estado hace 11 años y de ese golpe de estado el resultado es que se encarame el narcotráfico a las esferas de poder a las esferas policíacas a las esferas militares gracias quien es responsable de ese golpe de estado obviamente una administración democrática que era del señor Obama porque en Honduras nadie levanta un dedo contra la institucionalidad si no tiene el apoyo de la embajada americana los ejércitos de centroamérica fueron criados para proteger no la soberanía de los países de centroamericanos sino los intereses de los Estados Unidos pero todo eso no quiere decir que si hay ánimo de rectificar de ayudarle a una nación que está al borde de ser un estado fallido no hay que tomarlo con toda la seriedad del caso ¿y qué tenemos que hacer? posiblemente si tuviéramos un fiscal llamaría a los funcionarios del departamento de estado como testigos de cargo para dilucidar a cada caso su responsabilidad del delito pero no tenemos ese fiscal si tuviéramos una corte suprema que exigiría acciones a los ministerios públicos y a todos las acciones investigativas tampoco la tenemos que tuviéramos un pueblo organizado ya deshicieron los sindicatos más importantes del país no sirven o han comprado sus dirigencias los movimientos campesinos ya no existen ¿en qué ha quedado todo el gremialismo? en la Cámara de Comercio en el COEP en los grupos que menos necesitan el gremialismo más que para socavarle los intereses al estado en sus obligaciones muy bien pero si alguien nos está ayudando en estas circunstancias y el ejemplo es múltiple en la historia el caso de Lenin para derrotar a Nicolás II recibió la ayuda de los enemigos de Rusia que eran los alemanes y los mandaron con dinero en un tren para que regresara Rusia a liderar la revolución bolchevique bolchevique entonces no importa en el momento dado las culpas permanentes presentes históricas los errores administrativos hay que considerarlos pero si nos están ayudando a salir al caso lo que usted dice amigo es correcto que sigue después que vamos a seguir después si se usa en campaña política en realidad yo no creo que eso mueva masa aquí solo el hambre mueve masa Reina ganó porque los frijoles que trajo Calleja eran duros el famoso gorgojo capra no sé si usted se acuerda la gente le costaba el doble con el frijoles se arrechó y votó por por la oposición y cuando ganó el doctor Dado Córdoba ya no aguantábamos los militares ya era insoportable ellos eran jueces eran todos habían creado empresas paralelas etcétera etcétera el comisariato que tenía el comisariato una fábrica de ropa eso en Honduras era algo impresionante para el pueblo hondureño porque los chafas tenían ese comisariato bancos camaroneras bueno lo que le quiero contar es que este problema de la corrupción nos mueve a todos los que analizamos el problema pero la masa masa ¿cómo se explica usted que un partido político que le roba dos mil y pico de millones a los trabajadores del seguro social donde está tu padre ahora no digan nada a los trabajadores ¿dónde están los sindicatos que son los principales afectados? podemos ver como el instituto nacional agrario se ha convertido en un elefante blanco como la codefor se ha convertido en elefante blanco como una serie de instituciones que han le acostado poco a poco al pueblo ir construyendo y se levanta el pueblo tiene capacidad organizativa el pueblo no la tiene entonces cuando nos ayudan en esas circunstancias tal vez el aldabonazo nos permite reestructurar el tejido social de Honduras con gremios con colegios profesionales con instituciones democráticas con participación con medios de comunicación independientes eso que pasó ayer le da temor a los políticos a los políticos y a los empresarios también me imagino que los que están involucrados si hermano no crees el licenciado Martínez tengo mis dudas perdón como si alianza yo creo que hay que hacer una diferencia creo que en Honduras todavía hay políticos honestos y que obviamente les preocupa que Estados Unidos los pueda señalar en una lista pero claramente insisto ni a Bukele ni a Daniel Ortega ni a los señalados en Guatemala ni a todos los que están en esta lista les preocupa que Estados Unidos nos acuse primero hay que decir ya ellos ya sabían que estaban en esa lista porque ha habido investigaciones entonces y yo solo quiero reafirmar lo dicho por el abogado Montoya y es una frase de la cual ha sido muy criticada el exministro Eval Díaz pero el partido nacional lo tiene bien claro es decir la corrupción no es un tema que jala votos en la corrupción nosotros los analistas ciertos sectores de las capas medias somos los que nos escandalizamos pero la gran masa está contentísima con Bukele la gran masa está apoyando a Daniel Ortega de Nicaragua y por supuesto estos campesinos que viven en las zonas más pobres de Honduras pero que el partido nacional de ahí tiene toda una política digamos de manipulación política están contentos con el candidato que el partido nacional y pueden ganar de nuevo las elecciones yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro es importante que salga una lista es importante que Estados Unidos apoye pero insisto el tema aquí es primero cómo pensamos en una campaña electoral que realmente anime al contacto hondureño a cambiar el gobierno y eso es impresionante la oposición no lo ha puesto en la mesa no ha puesto como preocupaciones y segundo no es de la oposición porque yo creo que aquí hay miembros del partido nacional que deben estar preocupados es cómo rescatamos la institucionalidad hondureña que debe combatir la corrupción es impresionante pero de dónde viene el título de fiscal cinco estrellas no viene de Managua ni de San Salvador viene de Washington y todos estamos descontentos con el fiscal cinco estrellas perdonen Germán si bueno no puedo yo más que estar de acuerdo en todo lo que se está diciendo pero yo creo que tenemos que llevar a un nivel más allá decimos en que no estás de acuerdo es que estoy de acuerdo pero en algo no estoy de acuerdo primero vamos a ver como tú ya no estás de acuerdo voy a también no estoy de acuerdo en generalidades pero quiero señalar un par de puntos yo sé que tú eres bien respetuoso pero aquí no importa los años ni el conocimiento y se puede y se puede discrepar con respeto si ese no es el punto quiero quiero poner la gen la anécdota que dije hace un rato que no la terminé y lo quiero poner porque eso tiene que ver con el honor que ya nos respetamos aquí esto me pasó en Guatemala antes de eso yo cuando los invité pensé en el honor claro que eso a cualquier persona le afecta pero hay algunos que puede ser que no le importe pero pero no solo a ellos a la familia es que vamos a eso a Filadelfo con lo que tú señalabas la corrupción nuestra no solo es aceptada es avalada es financiada y yo creo que la mayoría de los votantes porque vaya con una lista de este tipo lo menos que debería ser un votante es decir hombre esta gente está señalada no voy a votar por ellos no van a dejar de votar por ellos porque la corrupción financia que se vote por ellos mismos una vez más ¿por qué? porque no hay ese honor y ahí es donde quiero poner esta anécdota que Guatemala nos lleva años luz en esta cosa miren lo que me pasó yo andaba en Guatemala por un asunto de trabajo y la persona con la que andaba me llevó a comer a un restaurante bueno estábamos sentados de repente entra un personaje desconozco quien era se sienta y veo que todo mundo en el restaurante dejó de comer ¿no? entonces me dice ponete de pie me puse de pie y todas las personas del restaurante se pusieron de pie entonces el que tomó la palabra dice por favor llame al gerente del restaurante y el gerente del restaurante salió le dice señor todas las personas que estamos de pie somos ciudadanos honestos de este país y no tenemos por qué compartir nuestro almuerzo bien ganado con ese señor que es corrupto así de claro así que usted decida si le pide respetuosamente que se retire o nos vamos todos yo me quedé impresionado con una situación de esa naturaleza el hombre recogió sus cosas y se fue ¿cuándo va a pasar eso en Honduras? aquí viene el corrupto y me levanto a que me tome la foto con él ¿me explico? entonces ese tema del honor creo que es fundamental que lo rescatemos porque eso lo hemos perdido la otra parte en la que quiero discrepar y eso es una cosa pequeña pero ella no discrepa no, no, no la otra parte en la que quiero ya discrepar es en el tema de la demanda contra el Estado en los Estados Unidos contra el Departamento de Estado ¿sabe por qué, doctor? porque yo creo que se puede hacer un juicio mediático y toda la cuestión pero la justicia de Estados Unidos es muy peculiar por la forma en que funciona la justicia y por el tema de la ley y el orden no vamos a encontrar un elemento de justicia propiamente porque lo que van a implementar es ley y orden y ya voy a desarrollar la idea pero ¿a qué quiero llevar? a mí lo de la lista me impacta como bien lo dijo Filadelfo como bien lo dijo usted como bien lo dijiste tú Raúl porque somos de alguna manera parte de una sección de la sociedad a la que le preocupan estas cosas a la gran masa que le va a preocupar si posiblemente están pensando si van a tener que comer al día siguiente no tienen el lujo de ponerse a pensar en esto y a preocuparse por esas cosas y es ahí donde el corrupto tiene un campo sumamente amplio para llegar con un par de billetes con un par de componendas a comprar la voluntad de esa persona sin que esa persona sepa que simplemente está manteniendo un estatus quo del que no vamos a salir nunca entonces ¿a qué quiero llegar? me preocupa la lista no por lo que se dice ¿qué de nuevo le han dicho a Honduras ahí? nada absolutamente ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? ¿qué consecuencias tiene? y la pregunta ¿qué hago? y ahí es donde me sumo a Filadelfo ¿qué vamos a hacer como país para reaccionar adecuadamente a ese tipo de cosas? porque hay una situación y con esto quiero cerrar esto para que entremos en el debate y rescatemos algo ¿usted cree que a nosotros nos puede preocupar esto? no si lo que me preocupa es en las consecuencias lo que dije antes un ministerio público que no funciona una corte que no funciona un gobierno central que no funciona una situación en donde la caída del Estado de Derecho es casi inminente y donde no podemos tener seguridad jurídica que es fundamental abogado usted comparte esa carrera con su servidor le pongo un ejemplo vaya el tema de moda las sedes ¿qué es la sede? ¿qué es la venta del país? ¿qué es la patria? ¿no se vende? y toda la arenga que ha habido fíjese que ayer estuve leyendo la ley de las sedes porque honestamente no la conocía y veía hay cosas criticables pero en términos generales yo no veo una cosa tan monstruosa como la que han descrito en toda la sociedad nuestra ya vamos a hablar de ese tema ok pero a qué quiero llegar que si tuviéramos un sistema jurídico que me diera seguridad jurídica que es lo que necesito a mí que me preocupa pero vamos al tema y aquí vengo con este cierre ¿no cree usted que la sede esté bien hecha o esté mal hecha no va a funcionar nunca simple y sencillamente por la inseguridad jurídica en que vivimos si hago una ley bien hecha simple y sencillamente me la van a llevar a cualquier interpretación me la van a dar vuelta como quieran y el texto como dicen los amigos del norte valió madre ¿no? el texto valió madre ¿por qué? porque no tenemos una línea de seguridad jurídica que rescate el tema ¿qué pasa si yo tengo un conflicto jurídico con cualquiera de ustedes? que si sé y tengo confianza en el sistema jurídico sé que se me va a dar una sentencia lógica y congruente pero cuando la justicia se vende al mejor postor o al que tiene el poder en ese momento tenemos una situación grave y eso ahí Filadelfo me sumo a lo que tú decías sistemáticamente esto ha ido creciendo se ha ido deteriorando más y más de tal manera que hoy la vergüenza la perdieron todos los políticos los funcionarios los candidatos los ciudadanos entonces se ha tergiversado completamente a mi criterio una escala de valores que debería funcionar por lo menos en sus etapas más básicas donde todos lo hacemos al revés esa radiografía la conocemos bien todos la conocemos bueno pero es lo que decía don Filadelfo es correcto ¿qué vamos a hacer? cierro con esto ¿qué vamos a hacer? exactamente yo solo le quiero aclarar una cosa los delitos contra el honor de las personas es una acusación muy grave en los Estados Unidos sin duda ¿no la ve usted que eso va a llevar a un proceso igual aquí que duran 10 15 años 20 años se mueren los litigantes y ahí queda no esto tiene unas raíces muy importantes ¿sabe dónde estuvo la primera manifestación de trascendencia humana sobre la dignidad? sí con Julio César ajá cuando Pompeo quiso quitarle el consulado el dominio en la Galia sí Galia Comata Galia Fidalpina había un río que decía que no podían entrar armadas las legiones a Roma sí ese se llama Rubicón correcto entonces Pompeo y los conservadores del Senado le habían hecho un tamal a Julio César que le iban a quitar todo y le iban a meter al mamón correcto entonces él reclamó la dignidad la dignidad y con la dignidad entró a Roma el pueblo lo recibió cariñosamente restableció el orden porque había un desmadre ahí en Roma eso del pueblo los detuvo de no fregar a Julio César primero esa popularidad los detuvo entonces marcharon sobre Pompeo Pompeo al final lo matan los egipcios en Alejandría pero lo que le quiero decir que ese acto de dignidad me están apropiando mi dignidad el poder político me está destruyendo mi dignidad y una reacción que cambió el mundo Roma pasó de república a imperio entonces yo le digo esto contra el departamento de estado si yo fuera lo bozosa y me sintiera que me están acusando malamente yo buscaría pero ese ejemplo que usted da de la dignidad del imperio romano pero al final como muere y quien mata Julio César los conservadores pero desde luego ya es una consecuencia él ejerciendo el poder por eso al final don Carlos quien está detrás o sea lo mismo que él limpió la cosa pero lo que yo quiero señalar es que la violación a la dignidad de una persona ha tenido uno de los valores humanos el derecho al nombre a la dignidad al respeto familiar a su libertad religiosa a su libertad cultural la libertad política todo gira alrededor del entorno de la dignidad del ser humano las mismas religiones es correcto bueno entonces yo creo que los que se sientan que los han dañado que recurren hombre si hay un montón de ahí sale a cada rato actrices que han sido vilipendiadas y cobran millones para restaurar su honor gente de todo nivel bueno que lo hagan a ver si es cierto y sabe que yo coincido y yo creo que estamos de acuerdo en todos los ejemplos pero el asunto es quien está detrás de todos estos movimientos porque como le decía hace un momento no sé si me escuchó a Cristóbal no le fue tan bien con el mismo pueblo porque el pueblo mismo lo condenó y tendría que haber sido el absuelto entonces al final ocurren muchas cosas en la historia que sin duda la cambian y que sin duda establecen algunos antecedentes que son importantes de valorar pero siento que la consecuencia que pueda tener el hecho de que las personas afectadas vayan y promuevan una demanda lo cual es válido y puede tener la vialidad que usted dice no deja resuelto el tema de que vamos a hacer aquí eso es otra cosa con la consecuencia que tiene el señalamiento es un tema político aquí en Honduras solo hay una solución o un golpe de estado reivindicador que no estoy de acuerdo está llamando un golpe de estado usted no no solo estoy hablando de solución o un golpe de estado si es que eso ha sucedido en muchos lugares en Brasil en Brasil en los años 60 estaba tan enmarañada la economía que tuvieron que tomar el poder y restablecer el orden porque se degeneran las sociedades cuando ya se pierde el derecho la plataforma jurídica el respeto a los demás que queda entonces sucede mesiánicos políticos militares disfrazados de políticos políticos disfrazados el otro es la elección restablecer la democracia en Honduras ya alegró a Romeo Baje usted no hombre él no es militar hombre bueno estamos hablando estamos hablando de que el otro tema que es el que tenemos a mano es la democracia volcarnos todo a decir la verdad de cada quien hombre a obligar a los candidatos suscriban sus pequeños plan de plan operativo de gobierno en cuatro años si Honduras no es un país gigante Honduras es apenas el tamaño de una población de una ciudad grande es imperdonable que lo tengamos en el estado que está obliguemos a que doña Seumar el señor Narrala el señor Rosenthal y el señor Afura expongan y se comprometan hay los otros 12 no sé pero estos son los más importantes tú tienes que jugar con las variables más importantes ¿verdad? pero que si todos lo pueden hacer mejor pero no estoy hablando de un documento así que nadie lee porque una vez agarraron un ladrón y el DIN le dijo si no confesaste voy a poner a leer el plan de gobierno de los liberales confieso no yo confieso entonces yo quisiera anunciar en esta parte y con el ánimo no de desviar la discusión porque me parece interesante pero creo que no es el centro del tema el honor si si estas acciones tuvieran alguna efectividad no no existiría una lista de los corruptos en Guatemala por ejemplo yo converso con a mis amigos guatemaltecos sin duda y ha habido un movimiento social impresionante hay condena pero ahí tiene ahí tiene y Guatemala ha perfeccionado su sistema ahora tienen a Yamatei pero si Yamatei no es de la grada de Estados Unidos tienen la capacidad en Guatemala casi de dar golpes de estado y cambiar un presidente es decir creo que está bien expuesto en esos mamotretos a lo que refiere el abogado Montoya el tema de que la corrupción es sistémica que se ha construido y es impresionante se ha perfeccionado en las más de tres décadas de democracia yo creo que necesitamos un debate aquí sobre porque cómo fue que en la democracia creció este monstruo de tal manera que la democracia ahora es incapaz o luz incapaz de poderlo derrotar entonces yo creo que pero no quiero concentrarme creo que el tema debe ser más visto desde la perspectiva política es decir ok de acuerdo debe ser una declaración muy breve pero muy contundente de todos los candidatos y especialmente los que tienen posibilidad de ganar de que no sólo es un compromiso sino de cómo se va a fortalecer la institucionalidad es impresionante y recomiendo que Canal 11 pueda hacer una noticia los juzgados anti corrupción que fueron creados por iniciativa de la Maxi ahí asusta hombre porque no la fiscalía no envía casos no hay casos y los jueces pasan deteniéndose la quijada es decir es impresionante verdad y digo en Guatemala por ejemplo se creó un poderoso movimiento que permitió la creación de la CICIC pero la burguesía la élite guatemalteca perdón la élite mejor hablo de élite y no de burguesía la élite de Guatemala fue capaz de desmontar eso y no hubo movimiento ciudadano enfrentado a esa élite para impedir el desmontamiento de la CICIC y en Honduras se crea la Maxi no porque el presidente Hernández quería crear una Maxi no el resultado del movimiento de los indignados y la Maxi se va sin pena y sin gloria porque habían desaparecido de los indignados porque no había un movimiento ciudadano capaz de hacer la presión para esto entonces creo que tenemos que tener un debate cómo incentivar a estos movimientos urbanos a estos movimientos que son de las capas medias pero que contribuyen efectivamente a la lucha contra la corrupción para que Honduras se pueda crear y mantenga presionada la élite política porque podemos ahora sacar una declaración y la van a firmar todos y cualquiera de ellos que gane una vez en el poder se va a olvidar de esa declaración se necesita de una presión ciudadana para que no se olviden de los compromisos si usted lo ve todos hablan de la lucha contra la corrupción todos incluyendo los que están en esa lista entonces pero no al final de cuentas es un juego de palabras es una actitud yo diría perversa ¿verdad? porque finalmente como muy bien lo ha dicho el señor Zúñiga es un alto porcentaje del PIB el que se desvía para el dinero contra el dinero de la corrupción y que bien podría ayudar al desarrollo de estos países creo que por ahí es donde va la discusión ¿verdad? necesitaríamos menos cooperación externa si no se robaran el dinero pero hay un ejemplo un ejemplo bien sencillo los hospitales esos hospitales móviles pues sí todos sabemos todos estamos desencajados ese dinero se pudo haber utilizado para comprar vacunas pero nada pasa nada pasa y leí las declaraciones de señor Rodríguez diciendo que de su abogado que él no va a venir a presentarse un juicio acá y sus cómplices en Honduras y todo eso eso es lo que da tristeza pues y no es ninguna lista Engel que va a presionar a esta gente para que tengan miedo y repito el tema del honor yo creo que es interesante pero ya muchos casos son corruptos los padres y los hijos terminan siendo corruptos también es un problema porque para ellos no es corrupción para ellos es nacieron en ese ambiente y es lógico que así sea creo que tenemos que cambiar eso porque no no es tan exacto esos valores que vienen desde la época romana se perdieron en el transcurso del tiempo pero necesitamos rescatar eso de un movimiento de honestidad pero la honestidad vale muy poco en Honduras no le da trabajo a usted por ser honesto y por ahí empieza este sistema para poder trabajar usted tiene que tener un conecte y no mostrar los títulos ni nada y entonces los conectes contribuyen a esa corrupción por ahí bien hablando ya de cómo qué hacer pero para mí lo más urgente es porque esto es más más cultural esto requiere de un trabajo más largo plazo es presionar al ministerio público es presionar a esos juzgados anticorrupción para que trabajen para que justifiquen su salario y metan a los corruptos en la carta y le quiten lo que se robaron solo deje mirar a los adultos mi experiencia es que si no hay un financiamiento para esos operativos cuesta que se den y en las artorchas hubo un financiamiento siempre alguien paga y la gente se cansa tres días manifestándose sin trabajar en Colombia como hacen tiene que haber un financiamiento dicen que le están echando a Maduro el clavo la compañía de Donald Trump y su veterano director financiero fueron acusados por lo que los fiscales describieron como una ardid, audaz y extenso para cometer fraude fiscal en el que el ejecutivo presuntamente recibió más de 1.7 millones de dólares en compensaciones no reportadas incluyendo el alquiler de un apartamento y pagos de vehículos y de matrícula escolar Trump no está acusado pero los fiscales señalaron que el exmandatario firmó algunos de los cheques que están en el centro del presunto ardid es la primera causa criminal sugerida de la investigación de dos años de las autoridades de Nueva York sobre los negocios del expresidente de acuerdo con el auto de instrucción dado a conocer desde el 2005 hasta este año el director financiero Allen Weisselberg y la organización Trump defraudaron a las autoridades fiscales para conspirar para pagarles a altos ejecutivos sin declararlo Weisselberg está acusado de defraudar al gobierno federal al estado y a la ciudad por más de 900 mil dólares en impuestos no pagados y en reembolsos fiscales indebidos este ha sido un informe para 11 noticias El documento desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos recoge los nombres de 14 funcionarios y personajes vinculados de El Salvador a casos de corrupción y el socavamento del Estado de Derecho La lista comienza con Walter Araujo expresidente del Tribunal Supremo Electoral a quien señalan de socavar procesos o instituciones democráticas al pedir la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazas políticas reiteradas a candidatos Lo sigue Pablo Anlíker ex ministro de Agricultura a quien vinculan con malversación de fondos públicos para su beneficio personal El documento continúa con Conan Castro secretario jurídico de la Presidencia lo señalan de socavar los procesos o las instituciones democráticas al ayudar en los procesos inapropiados de destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General También aparece Rolando Castro ministro de Trabajo se le acusa de obstruir investigaciones sobre corrupción y de socavar procesos o instituciones democráticas en esfuerzos por dañar a sus oponentes políticos Otro de los mencionados es Osiris Luna Mesa viceministro de Seguridad y director de centros penales a quien acusan de corrupción relacionada a contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato La lista continúa con el ex ministro y dirigente del FMLN José Luis Merino a quien acusan de actos de corrupción durante su mandato a través de sobornos El informe también consigna Ezequiel Milla exalcalde de Arena por la Unión a quien señalan de corrupción al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal También aparece el empresario Enrique Reis quien de acuerdo al informe incurrió en importantes actos de corrupción y sobornos a funcionarios públicos El documento del Departamento de Estado incluye a Carolina Retinos actual comisionada presidencial de operaciones de gabinete señalada de malversación de fondos públicos para beneficio personal También le acusan de participar en un importante plan de blanqueo de capitales Otro de los mencionados es Carlos Reyes actual diputado del partido Arena lo vinculan con la obstrucción de investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia Le sigue el expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del FMLN Cifrido Reyes quien de acuerdo a Estados Unidos estaría involucrado en corrupción significativa durante su mandato a través de fraude y malversación de fondos públicos Otro de los nombres que aparece es Rogelio Rivas ex ministro de Justicia y Seguridad le señalan de malversar fondos públicos para beneficio personal El documento continúa con el empresario Adolfo Salume a quien acusan de sobornar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa La lista concluye con Guillermo Huelman actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral a quien Estados Unidos acusa de socavar procesos o instituciones democráticas al causar graves retrasos en la preparación de las elecciones y tabulación de resultados para su beneficio personal y permitir además la influencia maligna china durante las elecciones salvadoreñas La llamada lista Engel desclasificada hoy también incluye a funcionarios de Guatemala y Honduras países que con El Salvador conforman para Estados Unidos el Triángulo Norte de Centroamérica Bien, regresamos Complejo 80 años Algunas interrogantes que hicimos anoche posibles consecuencias políticas en el concepto electoral de esto porque no se menciona nombre de empresarios lleva un mensaje subliminal al Congreso Nacional Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia que viene después No, yo creo que tiene consecuencias políticas en el interno de los partidos en la lucha interna de los partidos y a los niveles presidenciables porque la gente incluso en Honduras con ese sistema de votar ni cuenta se da quiénes son sus diputados Así es Y falta gente Zúñiga lo dijo vendrán nuevas listas esto no se termina no excluimos las sanciones que las leyes nos dan a este tipo de violencia jurídica de delitos y la otra pregunta suya Raúl ¿Cuál es la? ¿Por qué no se menciona nombre de empresarios? ¿Por qué no se menciona Yo creo que los menos involucrados en este tipo de delito que es corrupción son los empresarios Hay empresarios como contrapartida positiva o negativa de la relación de corrupción pero no son todos y se han usado fondos de dólares a través de bancos norteamericanos los van a perseguir los van a seguir Las operaciones están registradas Si las operaciones están registradas en actos de corrupción señaladas por este movimiento del Departamento de Estado y del Congreso les va a afectar pero llegará su momento por ahora es la primera lista claro pero aquí nosotros sabemos qué es lo que ha hecho el narcotráfico me decía el amigo ¿a qué hora se desmanteló esto? ¿a qué hora la corrupción se volvió como dijo masiva térmica epidérmica ¿a qué hora? bueno la corrupción la corrupción masiva de Honduras que no se había visto si usted recuerda a Vida Morales le hicieron un escándalo por unas armas que mandó a Pucs y Bonilla a comprar a Dominicana unas famosas carabinas San Cristóbal yo era un niño pero me acuerdo ya días de eso el tiempo de Vida Morales por 200 mil dólares perdón en aquel tengo un escándalo Osvaldo López jefe de los chafas golpista principal y el gran líder lo destronaron por 2 millones de dólares en el banana gay y aquí estamos hablando de 3 mil millones de dólares ¿dónde pasó? el señor Black que era el gerente de la United Free Company se tiró de un piso de vergüenza que le habían descubierto el soborno en Honduras bananero en Honduras ¿en qué momento esto? bueno el factor es que estamos en una edad moderna donde el gran corruptor se llama narcotráfico con el narcotráfico destruye todos los valores crea una nueva personalidad con un afán de dinero sin trabajar por los volúmenes que el narcotráfico da solo en México seduce ¿a qué hora en México pasó de la ratería a la gran corrupción? porque se acuerda que eran famosos los mexicanos por las mordidas cuando uno iba a México era policial ¿a qué hora por los grandes carteles que se constituyeron a raíz de la protección de la Florida por parte del gobierno americano el narco de Colombia y Venezuela y Perú y Bolivia llegaba vía Haití había un famoso joven de origen alemán boliviano que llamaba Carlos Leder Carlos Leder tenía aviones propios una flota y de barcos que llevaba de Haití a la Florida la droga hasta una película era el socio principal del cartel de Medellín correcto entonces la droga ha venido a desvalorizar toda la estructura moral tradicional pero el otro día decía yo don Carlos porque hace dos días agarraron un carro cisterna con cocaína con cualquier cantidad de cocaína que son duras pero también los gringos que ayudan que dejen de meter exacto vamos para allá como esto es tan grande uno sabe quiénes son los socios norteamericanos claro no sabe y este es el temor de la cedera que sean paraísos fiscales para el narcotráfico con esos fines y todo lo demás anda un jodido ahí que no tengo el nombre que anda vendiendo residencias en Ruatán en la zona de Ruatán y en el año 1781 hubo un francés que andaba vendiendo la mosquita allá en Europa pues había una crisis de pandemia en Europa andaba vendiendo allá vendió a la mosquita con bonos es decir se presta a todo tipo de especulación las sedes yo crie la ley de procesamiento industrial contra la burocracia que siempre tiene una actitud oportunista de su interés la crie y es de los pocos programas que el país tiene avanzando y hay gente me dice son industrias golondrinas papadas ya llevan más de 30 años la maquila más bien hay que desarrollarla a pasar a las otras etapas de mano de obra tecnificada claro entonces ya tenemos la zona de procesamiento industrial no necesitamos más sedes basta que un grupo de empresarios determine un territorio donde quieren operar y lo analiza el gobierno y lo apruebe el congreso dentro de las normas de las zonas de procesamiento industrial entonces por eso le decía que la duda es que hay atrás de no es la ley en sí la ley en sí puede ser regular buena maleable copiada el tema siempre de la duda como le explicaba fuera de cámara del stone container y de todas las empresas que han querido venir a Honduras es que hay después de porque cada institución que se ha creado en Honduras con la ID de acuerdo a un señor Marichulo que vivió aquí se las han comido la Conad y el Banco de Fomento el Codefor el Codutel eso es lo desesperanzador este es el problema que uno no tiene confianza en que las cosas se van a hacer como deben ser me parece a mí que un compromiso de luz no es que es papel mojado en todos lados del mundo hay que levantar las banderas reivindicativas sin duda entonces eso legaliza y justifica legitima los actos que después se realizan licenciado Filadelfo bueno yo quiero insistir y y vamos a ver si lo expreso bien para que no se confunda una idea que planteé al inicio cuando se publica la lista el inicio de la campaña electoral en Honduras es decir tiene un propósito electoral Estados Unidos juega y va a jugar fuerte en estas elecciones y cuando uno lee la lista este hay una apuesta de quienes definen la política norteamericana por la oposición no es casual que sean la mayoría miembros del partido de gobierno pero pero en su defensa los los acusados han dicho algunas verdades es decir hay corruptos en los otros partidos y hay corruptos en el sector privado porque no funcionan solos no funcionan solos este es un sistema y entonces claramente aquí hay una apuesta digamos en el caso de El Salvador el golpe es contra los los allegados a Bukele Estados Unidos si es un estado de derecho pero sus relaciones imperiales lo hace desde una perspectiva política no tenemos que olvidar esto si para Estados Unidos la garantía de sus intereses es apoyar a un gobierno del partido nacional como lo hizo después del golpe del estado de 2009 Estados Unidos va a apoyar a un gobierno que sea impopular siempre y cuanto garantice la defensa de los intereses Estados Unidos cuida sus intereses y yo creo que es una cosa que no debemos olvidar y entonces y muy bien expresado por don Carlos Montoya en gran medida la corrupción es por la presa creció a estos niveles insospechados hace 30 años por el narcotráfico y el principal responsable del narcotráfico es Estados Unidos es decir si Estados Unidos quiere contribuir a la lucha contra la corrupción tiene que hacer una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y no capturar a unos narcotraficantes y dejar que otros operen como está ampliamente demostrado es decir aquí no hay estado de derecho incluso desde la perspectiva imperial y esto tenemos que decirlo porque al final de cuentas las víctimas de la corrupción somos nosotros somos ustedes es el pueblo hondureño y eso no le interesa a Estados Unidos nos interesa a nosotros y somos nosotros los que tenemos que garantizar que eso y por eso para mí es importante que la lucha el tema desde la perspectiva electoral es cómo aseguramos lo repito que los candidatos se comprometan a una efectiva lucha contra la corrupción y que no solo sea declarativa y cómo aseguramos entonces que este trabajo sea sostenible lo demás lo demás se sepa si nos ponemos a hablar de la sede y todo esto lo que estamos entrando en la campaña y apostando por uno y otro lado yo les digo yo creo que la crisis en Honduras es tan profunda que hay que pensar en el partido lo que tiene partido pero fundamentalmente en Honduras creo que debemos hacer una unidad para rescatar este país de esa élite hay que quitárselas no puede seguir gobernando el país una élite que esté enquistada en todos los partidos y que asegura la continuidad de este esquema que es perverso que impide que la gente tenga vacunas que tenga medicinas en los hospitales yo creo que por ahí si podemos hacer un trabajo muy importante pero por lo demás yo les digo no no con todo el peso que esté en Estados Unidos yo estoy claro que todos estos aspectos debemos ser los hondureños los que los llevemos adelante creo que es un error dejar creer que Estados Unidos nos va a venir a resolver nuestros problemas Estados Unidos va a resolver los problemas que a ellos les interesa y están comprometidos en esto porque un efecto de la corrupción es la migración si no hubiera migrante Estados Unidos estaría bien con la corrupción perdónen si es histórica como lo acaba de decir el abogado Montoya históricamente existió y para Estados Unidos no era parte de su política fue parte de su política cuando llegaron miles de inmigrantes a la frontera norte de México y ahí se preocuparon y dijeron bueno ¿cómo hacemos para contener esto? y se dieron cuenta que no es así que van a detener los migrantes las soluciones a la migración están aquí en estos países generando empleo generando empleo con dignidad pero para eso se necesita que no haya corrupción ellos reaccionan a crisis saltos de ranas se llaman están reaccionando de acuerdo con usted por la migración ¿verdad? y lo señala Ricardo Zúñiga y son sus intereses definitivamente la democracia en Honduras la reaviva por la situación centroamericana bueno Trump del conflicto Trump en los últimos dos días ha aparecido en Estados Unidos criticando la política migratoria de Biden diciendo que es un desastre que Biden no ha hecho nada que todo lo contrario han llegado 30 mil niños sin padres en lo que va de este año a los Estados Unidos y Trump ha salido directamente a atacar a Biden sobre la situación de cómo están entrando los migrantes mexicanos chapines hondureños y salvadoreños bueno la realidad es la pobreza la inmigración con muros y muros es constante esa es la consecuencia más evidente y hay una relación más que de pobreza también salarial pero por ello cuando usted gana acláreme esto los gringos están pensando que estos países son tan corruptos los funcionarios públicos que se roban el piso la gente es tan pobre y se tiene que ir de acuerdo pero hay otro estímulo por eso ellos están con estas listas y no están de parar si no hay desarrollo económico justo porque ese es otro rollo ¿cuánto gana un obrero en Estados Unidos al día? 8 horas por 15 dólares creo que le subió un poco Biden 120 yo creo que en general anda entre 220 a 260 dólares semanales lo que puede ganar una persona no, ya no no, pero Biden le subió porque por eso hay 400 a 600 dólares semanales antier vi que les iba a pagar a los bomberos que no les pagaban es que depende de la actividad yo de acuerdo pero el tema era 15 dólares la hora el básico sí, porque antier planteó que a los bomberos que no les pagaban nada les iba a pagar 13 dólares la hora más un bono de 10 dólares a los que estuvieran en primera línea pero lo importante es el poder adquisitivo de ese monto ¿qué obrero adquiere ese salario en Honduras? ¿qué profesional medio adquiere ese salario? no entonces no sólo en la pobreza claro por sí sino un desarrollo económico justo que le permita tener un salario justo eso va en relación a la productividad y la productividad está íntimamente relacionado a la inversión de la empresa claro entonces sin capital no se puede invertir entonces usted tiene un país como Corea del Sur que está ahorita calificado en AAA por el Standard & Poor's sí ok Honduras no llega a B2 sí ok hace 50 años Singapur era más perdón Corea del Norte del Sur era más pobre que Honduras claro hoy están en una producción de más o menos 80 mil billones billones Honduras no llega a 25 mil millones aquí están en 80 mil millones ¿dónde está la diferencia? pues algunos pueden decir más educados una tradición asiática de trabajo etcétera pero ¿qué pasó realmente? es el capital que le metió Estados Unidos a Corea del Sur para detenerles en el paralelo 50 y no sé qué a Corea comunista del norte entonces Honduras sin capital a cuenta gota con ese apoyo americano mediocre que yo lo he dicho yo una vez hice un discurso en progreso a aliados mediocres no dan nada no dan nada entonces Negro Ponte me acuerdo yo que yo era diputado vicepresidente del congreso dijo del año 1900 a 1980 hoy 1981 le hemos dado más en apoyo a Honduras si pero por los contras pero ¿cuánto daban entonces? te daban 100 millones de dólares al año 60 20 50 entonces ¿cómo quieren desarrollar su frontera sin una inversión? ¿qué han hecho en México? han puesto un billetón alto y se unificaron y billetes entonces ¿cómo vamos a desarrollar Honduras? a cuenta gotas sin apoyo serio sin organismos de desarrollo mal financiero haciendo un pastel más grande que eso es lo que pasa que no crece nunca y cada vez hay más gente para comerse tienen que ayudar o prestarnos yo les decía el otro día en una reunión en España denos crédito a 20 años para sembrar Centroamérica y el Caribe de maderables de madera de color estuve invitado allá en Palencia de madera de color tiene una alta rentabilidad un árbol de caoba de San Juan de cedro puede llegar a costar hasta 500 dólares y en una manzana le pueden caber 400 árboles 500 árboles o más préstenos a 20 años y vamos a hacer una reforma forestal en Centroamérica y en el Caribe que por el despale que ha habido ahora es la zona que ha duplicado los huracanes y se vuelve una zona vulnerable y me aplaudieron me dijeron caramba nadie nos había dicho otra cosa le digo ¿por qué no nos pagan el café bien? ¿por qué de un quintal sacan mil tazas? aquí vale 3 dólares promedio la tacita hay lugares que vale 5 y a nosotros nos pagan 150 dólares el quintal ¿cómo quieren desarrollar esta zona? es que ahí está el truco le controlan esa materia prima pero nosotros tampoco desarrollamos valor agregado de todos los productos aunque se lo den ya le digo un quintal de café yo fui cafeicultor ya me decís un quintal de café vale 150 200 dólares ese quintal en una cafetería en Europa o en Estados Unidos vale 3000 dólares claro no hay proporción en los precios de nuestra materia prima y los precios de sus mercados y así sucesivamente hay coyotes de alto nivel ahí hay coyotes de alto nivel y eso se permite con esa super libertad de comercio que exploten al más necesitable quiero agradecer a la gente que nos está felicitando Nelson Licona don Jorge Flores el abogado Mario Chinchilla felicidades Raúl por la magistral Forman que se ha desarrollado el tema del foro saludos a los invitados en especial a Carlos ya nos tenemos que ir licenciado Filadelfo Martínez que viene se habla de otra lista que vendrá y que viene para el futuro de Honduras después de esta lista Engel conclusiones y también viene la política y las repercusiones gracias licenciado comentario finales por favor bien vamos a ver si logramos restablecer voy a empezar entonces con Germán Germán bueno yo resumiría que todo lo que hemos estado hablando aquí tiene que tener un impacto en lo que llamamos el índice de desarrollo humano en el país que eso es lo que no tenemos doctor con lo que usted hablaba metí mire fíjese que el salario mínimo que está solicitando el gobierno federal es de 725 pero el real que se está dando anda entre 13 y 15 dólares entonces vamos al tema está duplicado está duplicado entonces ¿qué pasa? es interesante porque el problema aquí allá el tema del salario mínimo nuestro es una es un círculo del que jamás vamos a salir porque no tiene poder adquisitivo ¿por qué? porque no hay un desarrollo humano no hay un desarrollo empresarial no hay un desarrollo productivo lo suficientemente amplio como para que esa cuestión produzca el pastel que necesitamos la población crece y seguimos repartiendo el mismo pastel de siempre correcto pero es que es un atractivo ese salario para cualquiera es correcto y en relación a lo que usted decía de los maderales volvemos al tema de lo que usted señala qué bien lo de los maderales pero cuál es el problema traiga usted cualquier proyecto cualquier cosa que valga la pena tiene que empezar a pelear con las mafias tiene que empezar a pelear por los movimientos que le van a hacer y entonces qué sucede yo le aseguro por ejemplo cuando se empiecen a hacer las represas que necesita Tegucigalpa para resolver el problema de agua me quito el nombre si no van a ir los ambientalistas a oponerse a esto a lo otro entonces no hacemos ni dejamos de hacer porque no logramos coincidir los distintos sectores de la sociedad en una idea de nación en la que lleguemos cada quien a aportar la parte que le corresponde pero todo eso es superable claro que un gobierno serio es superable claro que es superable entonces yo diría que en base a lo que estuvimos hablando antes la única salida que yo veo aquí es que cualquiera que gane las elecciones ahora tiene que hacer un gobierno en el cual llame a una consolidación de todos los partidos es quizás utópico utópico es quizás utópico lo llaman pero no es en nada pero es necesario ¿sabe por qué? porque si no tenemos si no llenamos de legitimidad el gobierno porque quedemos claros en algo con el maquillaje que se hizo de la elección de la ley electoral perdón cualquier gobierno que llegue no va a ser un gobierno legítimo porque va a llegar partido no puede ser legítimo licenciado el tema es que Honduras está en una crisis que si no se hace un gobierno con apoyo popular no se van a poder tomar las medidas heroicas que hay que tomar por eso es necesario usted tiene que rebajar de 125 mil millones de dólares un presupuesto por lo menos en primer año un 20% para tener capacidad de realización ahí es donde viene la idea que tiene que haber una coalición de orden nacional porque estoy de acuerdo con usted porque estamos totalmente de acuerdo en lo que dijo Filadelfo políticos limpios hay empresarios limpios hay sobra gente limpia aquí el país tiene solución pero no están en el lugar donde se toman las decisiones ellos tienen que llegar a un gobierno donde se consolide una visión de país y que sumen todos esos errores para irlo borrando porque si no no veo buen futuro más de la mitad de los que andan en política es por oportunismo es correcto gracias gracias abogado y esa estructura no deja hacer bien las cosas licenciado Filadelfo sus conclusiones y gracias por aceptar la invitación bueno yo yo si no ocurre algo extraordinario con esta primera lista creo que una segunda lista y una tercera lista no va a tener el impacto que todos queremos en la lucha contra la corrupción yo esperaría entonces que no nos conformemos con estos debates alrededor de que los intereses de Estados Unidos sino y digo esencialmente desde la oposición debe haber una propuesta más allá del fuera sino una propuesta concreta de cómo es que entonces se va a hacer una lucha efectiva contra la corrupción estamos hartos de esto pero lamentablemente la lucha contra la corrupción y debo decirlo con mucha franqueza no pasa estos debates en televisión de las denuncias del Consejo Nacional de Anticorrupción y eso es lamentable y triste verdad y ahora vienen estas listas publicadas por Estados Unidos yo no estoy tan seguro que va a tener consecuencias directas más allá de las personas acusadas probablemente alguna tenga temor pero en general cómo esto impacte en la institucionalidad hondureña es el gran reto ¿verdad? cómo hacemos que impacte positivamente repito y recomiendo hacer una investigación sobre el funcionamiento de los juzgados de la Constitución están ahí deteniéndose las quejadas prácticamente y no hay una labor coordinada Ministerio Público Corte Suprema de Justicia para castigar a los para quitarle lo que se han robado de manera inescrupulosa gracias al licenciado el colegio de abogados ahí está nuestro amigo al licenciado Filadelfo Martínez a Freddy ha sido revolucionario conclusiones bueno yo creo que esto tiene suma importancia para lo que va a suceder después y que nosotros debemos de asustar como decía Jorge Arturo Reina de que se asustan esto ha sido así y algún momento tiene que estallar y y buscarse las soluciones yo creo que yo me siento agradecido con esa actitud del Departamento de Estado y como digo para los amigos que se sientan chimados que usen la ley que reclamen claro el deshonor que les proporciona esa acusación falsa pero si creo que vamos a poner las barbas en remojo muchas personas que han estado involucradas en actos irregulares desgraciadamente por Honduras me alegra porque tal vez ayuda a parar esta situación pero por los implicados me entristece de que estén envueltos en semejante lío no es fácil con los hijos con la familia hacerse loco ante una esta acusación los mismos compañeritos de escuela como usted dijo en ese restaurante le van haciendo el vacío los van señalando con la inocencia de los niños ahí va avanzando aquella vergüenza de ser señalados en estos actos hay que rescatar esa vergüenza porque se está perdiendo pero yo creo que yo siempre he creído en las iglesias fíjense que si estos curas y estos pastores realmente se ponen las pilas es un vehículo moralizador importantísimo en toda sociedad claro y si los curas los pastores los apóstoles busquen el 90% de los hondureños 95% va a las iglesias tiene fe si ellos se convierten en portavoces tienen la estatura moral para ayudarnos a todos los demás a construir un tejido de valores que sostenga la hondureñidad gracias gracias don carlos montoya gracias a don filadilfo martínez también gracias al abogado germán leicelano un rápido resumen informativo para despedir voy con jerry martínez un incendio hoy en san pedro sula lamentablemente si hay gente que ha perdido sus locales jerry en adelante bien muchas gracias continuamos ubicados en el epicentro de esta tragedia ubicados aquí en el barrio lempira de san pedro sula vamos a mostrarles en este momento pues en las tomas desde contigo a un edificio donde estamos ubicados y donde ya el cuerpo de bomberos después de prácticamente varias horas podemos decirlo ya capitán ortega general ortega este incendio ha consumido ya en su totalidad todos estos locales comerciales si estos cuatro locales pero si logramos evitar que resulta que se extendieran los locales que son más grandes el triple de estos estos locales son más pequeños pero si evitamos que el juego se pasara a los locales que son más enormes usted puede ver son como cuatro veces más grandes que lo que se pudo haber dañado no se ha podido rescatar nada todo reducido a cenizas pero lo más importante es que se ha protegido la vida humana eso sí es lo más principal que no hubieron daños humanos y logramos también como le digo yo evitar que se extendiera el juego a los demás locales también entonces estos incendios se expanden rápido por el tipo de productos que hay hay todo tipo de productos ahí como todo está envasado en cajas entonces toda esa cuestión colaboró para que el incendio se extienda un poco rápido muchas gracias al capitán Genaro Ortega Dubón quien es parte del cuerpo de bomberos oficial del cuerpo de bomberos aquí en San Pedro Sula y en este momento pues podemos observar desde este edificio donde estamos ubicados como pues prácticamente lo que es la cuadra de negocios han sido devorados por las llamas aquí donde estamos ubicados se siente una alta temperatura producto de las llamas que aún están consumiendo el interior de estos locales aunque ya en su totalidad ha consumido todo el equipo más que todo en seres que habían que estaban elaborados a base de madera así como también plástico vamos a para concluir mostrarles una toma como se encuentra la calle que está pues aquí ubicada en uno de los costados donde se ha propiciado este incendio y donde pues muchos comerciantes como se dice popularmente se han espabilado y han sacado todas las pertenencias a la par donde se ha originado este incendio por temor a que se fuera a propagar en sus negocios y la tragedia hubiese sido mayor porque todos los enseres que hay y electrodomésticos son volátiles a lo que es las llamas así está pues esta situación de este incendio controlado millonarias pérdidas los locales completamente destruidos prácticamente van a tener que volver a construirlos de nuevo con este contacto vuelvo nuevamente a conocer lamentable como este incendio ha consumido los negocios en San Pedro Sul la gente que pierde su negocio su fuerza de trabajo su fuerza de llevar comida a su casa lamentable voy ahora a informarles las lluvias debido a las lluvias fuertes lluvias caídas en el occidente del país ustedes están observando quedan incomunicados los municipios de la zona sur de Copán entre Cucuyagua Corquín San Pedro de Copán y Belén y Belén Hualcho en Ocotepec que hasta el momento no hay paso en el sector Las Mesitas por el desbordamiento del río Aruco esto me lo ha informado el diputado por el occidente del país liberal y candidato designado Juan Carlos Elvira repito debido a las fuertes lluvias caídas en el occidente de Honduras quedan incomunicados los municipios hoy también de la zona sur de Copán entre Cucuyagua Corquín San Pedro de Copán Belén Hualcho en Ocotepec hasta los momentos nos han pasado en el sector Las Mesitas no hay paso en el sector de Las Mesitas por el desbordamiento de este río Aruco ustedes pueden ver lo que está ocurriendo en el occidente agradezco al diputado Juan Carlos Elvira de Copán que siempre está pendiente de su zona así deben ser los diputados preocupados por lo que sucede en los departamentos que representan me voy ahora con mi compañero Víctor Valledar llega a la capital 900 kilos de cocaína y se presenta a cuatro individuos resultado de los operativos que se han llevado a cabo el pasado jueves yo hablaba a lo largo de del foro de cómo se cómo se se incauta droga y esa droga pero yo no creo que esa droga todas se la metan aquí va para Estados Unidos también que los gringos aparte de la lista Engel y todo lo bueno que quieran hacer para evitar la corrupción y que no haya el latrocinio de los fondos públicos también que agarren a los gringos que se dedican a meter la cocaína y también que controlen a los que la consumen porque al final eso es tanta cocaína consume Estados Unidos claro los colombianos se han estaba viendo hace poco un reportaje de la Dolce Vellet de Alemania donde en un pueblito de Italia un fiscal ya lleva 30 años que lo lo viene cubriendo para que no lo mate la mafia pero ese hombre ahorita tiene contra la pared a 400 líderes de la mafia italiana que transportaban droga hasta Italia desde Colombia pero en Estados Unidos también que pongan mano dura Víctor muchas gracias licenciado y los televidentes de la entrevista precisamente me acompaña el comisionado Miguel Pérez Suazo de la unidad especial de lucha contra la droga aquí en el país importantes decomisos solo durante esta semana ha sido es producto de los decomisos que se ha dado esta droga que ha sido trasladada hoy a la capital bueno definitivamente déjeme decirle que la policía nacional a través de las diferentes direcciones operativas como lo es la dirección nacional de fuerzas especiales la dirección policial antidrogas la dirección de servicios policiales fronterizos ha ejecutado una operación que son 45 días de trabajo pero estamos viendo resultados importantes y nos arroja un decomiso de 930 kilos de cocaína decomisada en el departamento de Colón y cuatro personas detenidas producto de estas operaciones ellos responden a los nombres de Freddy Arnoldo Escalán de Meléndez él es originario del municipio de Tocóa Colón Irving Eduardo Martínez Turcios también originario residente en Tocóa Colón Milton Noel Canales Caballero y Carlos Siriaco Cruz Troches de 35 años de edad esta operación se ejecuta producto de que se requiere en primera instancia a un vehículo tipo camión encontrando un fondo valsos en la paila de este vehículo donde se incautan 247 paquetes de supuesta droga cocaína se siguen con las investigaciones y al interior de una propiedad encontramos más de 600 paquetes de droga son 25 fardos con un total de 930 kilos y el monto de las pérdidas que tienen estas acturas criminales producto de este decomiso asciende a 330 millones de lempiras déjeme decirle que en lo que va del año se han incautado un total de 11.040 kilos de cocaína que triplifica ya lo que es la cantidad de droga decomisada en relación al año 2020 son operaciones que se están ejecutando en el departamento de Colón son operaciones que se están dando bajo el acompañamiento técnico jurídico de la fiscalía especial contra el crimen organizado y ya las cuatro personas detenidas junto con la evidencia serán puestas pues a la orden de los juzgados y de la autoridad competente muchas gracias el comisionado Miguel Pérez vaso dando unos detalles acerca de esta droga que ha sido decomisada en el departamento de Colón y que ya ha sido trasladada a la capital del país dejenciado yo regreso con usted al set principal de la entrevista Música Música Gracias por ver el video.